Ahora vamos a vivir uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, la entrega del Goya de Honor 1991. Este año la Academia otorgará su premio de honor a uno de los grandes directores artísticos que ha dado nuestro cine. ¿Les damos una pista, Jorge? Sí. Pues venga, una pistilla va. Trabajó durante cinco décadas como decorador, pues llenando de magia las pantallas. Estamos hablando del gran arquitecto de sueños, don Enrique Alarcón. Veamos unas imágenes de su obra. Este es uno de los decorados que en los estudios CEA de Madrid sirvieron para el rodaje de la película La Fe. Toda la escenografía de gran complejidad arquitectónica fue creada por el mago del decorado don Enrique Alarcón Sánchez Manjavacas. Este ilustre manchego de enorme sensibilidad para imaginar espacios ha sido y es referencia imprescindible para entender la historia del fin español. Observen en esta sufinta muestra que hoy les ofrecemos, la majestuosidad de los salones por los que don Quijote paseó su ingenio o el enorme realismo social que imprimió a los films de posguerra, como este que ven en sus pantallas titulado La Calle Sin Sol. Según cuentan sus biógrafos, don Enrique Alarcón trabajó en más de 260 películas, lo cual inevitablemente le hizo evolucionar con las modas y trabajar para los más prestigiosos realizadores nacionales e internacionales, como Anthony Mann, con el que le vemos en la imagen durante el rodaje del feed. Como todo artista de sensibilidad ilimitada, don Enrique Alarcón no se rindió ante las limitaciones de la época y reconstruyó grandes volúmenes arquitectónicos como una catedral, interiores de palacios e incluso barrios o pueblos enteros. Toda una vida dedicada al cine le hace merecedor de este premio con el que la Academia le rinde tributo, a la par que agradece el gran legado de su obra a todas las generaciones posteriores. Entrega el premio el vicepresidente de la Academia y director de Arte, Rafael Palmero. Buenas noches. Premiamos aquí no solo una brillantísima trayectoria profesional, sino también una docencia de 50 años y nuestra gratitud para don Enrique y todos aquellos que, como él, nos enseñaron este humilde oficio de fabricar sueños que es el cine. Muchas gracias, Rafael, y a toda la Academia y a todo lo que os habéis acordado de mí. Todos, muchas gracias. Ha sido muy emocionante para mí, después de tantos años de trabajar y que os acordáis todavía, a pesar de los años pasados, que os acordáis de mí. Muy agradecido. No quiero ahora dejar de hacer también memoria a los que ya no existen, a los que desgraciadamente no están como nosotros, como ha pasado, como ya se ha dicho el pobre Luisito Escobar de ayer. Pero yo tengo que así a docenas, a docenas de grandes y fabulosos colaboradores míos. Como no lo he sabido en el mundo, cuando existían los estudios de cine, ahora yo encuentro mucho más difícil de hacer el cine, cuando existía esa maravillosa CEA, los estudios Sevilla Fil, los Chamartín, los Verona, que los hice yo, por cierto, el proyecto Delta también, los hice yo. Y dentro de cada estudio, pues había unos equipos fabulosos de constructores, como era Bronchalo en Barcelona y Espiga, en Orfea y en Trilla. En Madrid estaba Francisco Asensio en CEA, maravilloso. Francisco Prosper en Sevilla Fil. Y en fin, no quiero dejar, no sé, pesado nombrando, pero... Y cada uno con unos equipos fabulosos de artesanos. Yo he sido constructor también a mí cuando me contrató CIFESA, me contrató a la vez de constructor y de decorador. Entonces fue cuando se inauguraron los estudios de Sevilla Fil y yo también realizaba las decoradas. Y tenía unos equipos fabulosos de escallolistas, con un jefe de escallolistas, Paco Francés, un equipo de pintura. De todas maneras, estos tiempos maravillosos esperemos que se continúen pronto. Sí, hay que buscarlo. Y por lo menos seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias, maestro. Yo aseguro, yo he trabajado en muchos países del mundo, entre ellos Italia, es un país de artistas, famoso en el mundo. Bueno, pues yo he trabajado en Chinichita y no me han hecho las calidades de construcción que me hacían aquí en Madrid. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias a todos por acordarse de mí. Pero quería hacer este recuerdo a los que han colaborado conmigo en las 260 y tantas películas que llevo hechas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.